Buenas tardes, la verdad es que la semana bastante bien, buena semana de entrenamientos. Unicaja, filial del equipo ACB, hay muchos jugadores que están en dinámica del primer equipo, Morgan Stilman que puede ser uno de los mejores jugadores de la competición, tienen a Pablo Sánchez, a Escariolo, el hijo del entrenador, son juniors que muchos están en selecciones internacionales, en selecciones españolas en sub y la verdad es que es un equipo que juega muy rápido, juega muy vertical, que utiliza mucho el triple, que juega posiciones cortas y que está anotando muchísimos puntos, sobre todo en los últimos partidos. Lleva cuatro victorias consecutivas y la verdad es que es un equipo que me ha dejado muy buenas sensaciones cuando he estado viendo el vídeo. Intentaremos competirle y si es posible ganar el domingo a la una en el Casar. Bueno, presión, hace ya tiempo que sabíamos que íbamos a bajar a la fase de permanencia. Arrastramos tres victorias, ahora mismo vamos ante penúltimos y tenemos que intentar, bueno pues yo he echado las cuentas y más o menos unas tres o cuatro victorias para conseguir la permanencia. Tenemos por debajo a San Fernando y a Betis que nos vienen de la liga anterior y tenemos que intentar cuidar ese margen que tenemos tanto con estos dos equipos como con Perón, con Morón, con Jaén. Entonces, bueno pues intentar sobre todo ganar los partidos de casa. Los viajes van a ser muy largos y en Andalucía siempre es difícil ganar. Son diez, diez. Son cinco en casa y cinco vueltas. Sí, la verdad es que sí. En la fase de ida hemos conseguido cinco victorias, lo que pasa que solo hemos arrastrado tres con los rivales de bajo. El otro día, bueno pues, contra Córdoba era un partido muy importante para nosotros porque si le ganábamos lo bajábamos a la fase de permanencia y nosotros conseguimos una victoria más. Entonces, bueno pues, estábamos bastante contentos del partido que hicimos el fin de semana pasado aquí en el Multiusos. ¿Cómo está el equipo con la incorporación de Balmón? ¿Es que ha subido la calidad del equipo? Sí, da experiencia sobre todo, da mucho apoyo a los jóvenes, le da consejos y creo que tanto él como Álex Jordá como Moisés Jiménez, que son gente que ya ha jugado muchos años en competiciones FEP, pues le están echando una mano a los chicos que vienen de abajo de la cantera y que tienen menos experiencia en Liga EVA. Roberto Cubero también, que lo está haciendo cuando está jugando en el interior, enseñando también a los chicos junior, tanto a BIE como a Cádiz y creo que el aporte de José nos da un salto de calidad bastante alto en este final de temporada. Nuestro chico de la cantera, ¿ves que a medida que avanzan los meses va subiendo el nivel? Por supuesto, desde el primer partido que jugamos en septiembre contra Algeciras allí en el Casar hasta el de este de Córdoba, pues ha habido mucha evolución de muchos de los chicos y creo que gran parte del objetivo de este equipo se basa en eso. ¿Continúa Javi lo ha salido lesionado, regresa ya a la torta del Casar este mandato? Bueno, Javi empezó a entrenar la semana pasada, si es cierto que con molestias, jugó su partido de junior, pero esta semana ya lo he visto mucho mejor, sin dolores y en principio ya está para poder echarnos una mano el domingo. ¡Suscríbete al canal!